¿Cómo diferencias entre una app y otra? Bueno, pues os lo acabo de decir, ¿no? Que cada uno tiene su esto, pero para mí al final más o menos son todas igual. Y Darling y Mythic tienen fama de que la gente va a buscar algo más serio, pero yo no conectaba ahí con la gente, ni encontraba perfiles que a mí me gustasen. Pero esto es personal, con lo cual hay que probar. Recuerdo que en una de las apps, en una de estas, creo que un chico me dijo ¡Ostras, eres como Dios! Estás en todas, ¿no? Y yo pensaba, si tú supieras que estoy aquí haciendo un estudio para luego dar formación y ayudar a otras personas. Pero sí, prueba. Pues yo, por ejemplo, ahora que ya he terminado mi labor de investigación y que estoy ligando para mí, pues yo tengo Tinder y Happen. Y sí, voy viendo, voy tal. Bueno, pues cuando me voy metiendo en ratitos que tengo y demás, y me parece divertido. Pero, por ejemplo, yo paso y paso y paso y me cuesta mucho dar like porque no me apetece perder el tiempo. Entonces me apetece hablar y conversar y al final tomarme un café con alguien pues que se haya entretenido en rellenar un poco su perfil y que las fotos sean un poco, no sé, naturales y agradables. A mí una foto de un hombre poniéndose así en el espejo en el baño donde la tapa está subida, pues lo siento. Soy muy tiquismiquis, pero como que no me atrae. Pero a lo mejor a otra persona sí. A mí, por ejemplo, los tatuajes no me hacen tanta gracia, pero a otra persona sí. Esto no quiere decir que yo acabe al final con un tío que tenga una foto en el baño y lleno de tatuajes. Pues nunca se sabe, porque no se puede decir de este agua no me veré. Pero, bueno, que tú te vayas observando, que te gusta y demás y que no por tener 20 tíos ahí hablando otra vez, que además es un agobio increíble, pues esto significa que estás ligando más. No sé, yo en mi opinión, yo selecciono y disfruto de la conversación con esa persona y además puedo aplicar más técnicas de las que te voy a enseñar la formación y es mucho más divertido.